Esto está guapo tío, muy guapo. Tiene pistón, eh. ¿No tiene este? Sí, es que tiene. Bueno, a ver. Y mete duro, eh. No tenía ganas, eh. Voy a hacer un día de pesca con... con Zibbait. Bueno, estamos preparando aquí cajas de señuelos, en lo cual llevamos creo que tres horas o así, ¿no? ¿Puede ser? Por lo menos. Vamos a probar los señuelos de Zibbaits para las truchas. Estamos en un río, zona de truchas, zona de agua dulce. Así que nada, vamos a probar algunos de estos señuelos que... que mola mucho, la verdad. Me apetece mucho probarlos, colores brutales. Bueno, este aquí no sé si... Es una cucharilla, tío. Ya, pero... ¿Quieres probarlo aquí? Sí, un camaroncito. ¿Hay camaronas de arriba, así pequeñitos? Hablan gambitas y cosas de esas también de río, ¿no? Bueno, lo descubriremos. ¿Cómo se llaman? Las larvas del Iberium, ¿la? Y cosas de esas, ¿no? Tiene pinta así. Lo probaremos, lo probaremos. Vamos a acabar de preparar trastos. Nos llevamos las látigo. Las cañas nuevas de Microcraft, así que... Te ven con ganas de probarlas en un entorno algo distinto. Aunque aquí probamos ya los prototipos, ¿no? Sí. Hace unos cuantos meses ya. Ya. Ha cambiado alguna cosilla, ha cambiado... Ha cambiado, ha cambiado. Ahora se notan diferentes, están bien contrapesadas. También ha cambiado un poquito la acción, el tema de la velocidad. O sea que es la primera vez más o menos que probamos así terminadas. Sí, las cañas terminadas y a ver qué tal funciona. Así que nada, ¡vamos allá! Hemos visto un pedazo de truchón paseando por aquí. Pero de momento no ha hecho caso. Vamos a llegar hasta aquí hasta el final y vamos a cambiar a buscar otras zonas diferentes. Tenemos señores de Zip Base para pescar en corriente, para pescar en superficie, para pescar en zonas paradas, para pescar ramas como San. Mira que rama más guado pescado San. Un chon, ¿eh? Hostia, tío. Esa es guapa. Ha pillado un conjunto de ramas encima, ¿eh? No una. Esto no... Y encima superficie, ¿eh? Ah, no, no. La superficie no. Tiene un poco menos de mérito porque con un paso entundido me lo deis. Tiene pinta que se va a quedar ahí. Es más fácil así. Sí, es más fácil. Es más fácil. Pero bueno, tu mérito no te lo quito porque hay un montón de ramas, ¿eh? O sea, tienes toda esa parte sin rama gigante y solo ese puntito con un montón de ramas. Y justamente... Ni se vaya al agua. Si no ves las ramas que tengo aquí, por lo cual no puedo alargar. Ya, ya, ya. Si lo haces aquí... Si lo pones en 3D sí que es verdad que... El rango de maniobra es más pequeño. ¿Te ayudo? Pues me molaría que lo... Que lo salagras tú solo, ya. Todo el mérito para ti. Jajaja. Espera, que voy. Y al agua, al agua. Uy, que tienes el lunes físico en el agua, tío. Al final ha sacado unos guapos, ¿eh? Metros setenta y pico, ¿eh? Demasiada presión, tío. Guau, tío. Aquí voy a sacar una, ¿eh? Alex. La tablita esta, con una bomba parada, está muy guapo. Espérate, que... Uh. Ah, no. No, no, no. Me había parecido que detrás venía algo, ¿sabes? Falsa alarma. Guau, guau, guau. Falsa alarma. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Vamos a probar que este petersção, ¿sabes? Y es que me sobran treinta y después has dominado. Alemania, no yo confié. Yo también... ...de... Bueno, pues una truchita muy pequeñita, la primera que sale hoy, o sea que bueno, me hace ilusión la verdad. Siendo peces que yo pesco tan pocos, pues muy bonita. Con el mono nofu y un bocado perfecto. Después de que me siguiera, me había seguido otra vez, antes en el lance anterior, así que nada, voy a soltarla rápido. Ha salido además muy rápido con la vivace, hasta 18 gramos, o sea que ha salido muy fácil con este tamaño. Bueno, pues guay, al menos sale una. Estaba costando, hemos visto dos o tres grandes ya hoy, dos o tres de 60 centímetros así, y ha picado la más pequeñita, obviamente, como es habitual, más confiada. Así que nada, vamos a seguir, creo que Germán ahora quiere subir hacia el otro lado del río, así ahí tenemos más suerte. Bueno, pues como siempre, ¿no? No nos sorprendemos ya. Sabemos que la cosa siempre dura. La por mi padre estoy súper contento, porque estoy probando la Atlántico Definitiva, los Zip Baits. Bueno, porque era la idea. Esa era la idea. Y bueno. Tengo que salir a un peces además, pero igual. Vamos arrancando, ¿no? Hemos visto peces, hemos tenido picadas, ha salido unas ruchitas, así que aún queda toda la cara. Guay, guay, guay. Aquí están bastante tranquilitas y justamente ahora hay bastante poco agua, con lo cual estamos buscando zonas donde hay algo de corriente, aquí parece que no pero hay corriente por debajo y están las truchas, mira tenemos los anzuelos con las muertes machacadas y ya se ha soltado ya sola, una hembrita de fario súper bonita, mira que bonita que es, es flaquita pero larga, este señuelo es una digamos una versión limitada que se puede conseguir, pero es una variación del rig 70, lo han hecho suspending, está el floating y el sinking y lo han hecho suspending y la verdad que para las truchas está fenomenal, de hecho lo han hecho para eso, para la pesca de la trucha. Tiene transferencia de pesos dentro y bueno, una acción exquisita y brutal, el señor es brutal. Voy a intentar sacar alguna más pero con otro señor, lo quiero probar alguna otra cosita, así que nada, rig 70, súper chulo y vamos a ver si sacamos alguna más. ¡Que buena idea! Qué macho más guapo No lo vamos a medir No creo que llegue a los 60 Pero ahora 58 Muy anchito Y nada, ha sido por el jikori Y yo no sé la de truchas que hay aquí O es el señuelo, pero es que no me han parado de picar He perdido una muy grande también Otra que no sabía, porque tampoco da mucho combate Dos picadas más Y al final esta ha sido la última O sea que Se llama jikori No sé si son 35, 36 o 38 milímetros Chachi Chachi con el jikori 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 Me gusta más pescar con señuelos rígidos Pero esto pillará bastante menos Chachi con el jikori Chachi con el jikori sí muy guapas por fin pilló una truchita un poco más en condiciones tema de algo de lucha con la y bache en la látigo hasta 18 gramos pico pico color naranja chillón seguras que dos gramos de de tour grama de la trucha marcada de cormoran a soltarla rápido así se va en condiciones sí se va para el fondo una buena truchita por fin pica el pico pico color butanito en el segura escala de tour de 22 granito del 4 si no recuerdo mal y se ha quitado así es como ha montado que se había salido una montaje súper simple con el che burasca que lo acabo de poner precisamente por el tema de las algas se ha quitado a ver ya si chi 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 hay un montón ahí vamos allá alex 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 esta truchita está con el paseante hundido con un miui o mío creo que se llama algo así de color candy traslúcido esta truchita en esa corriente que tengo por ahí detrás muy divertida aunque pequeñita con el equipo que llevo con la látigo la de hasta 18 gramos nada de lucha pero bueno estamos por pescar estos peces que son súper bonitos al estilo que estaba llamando nos están siguiendo aquí truchas hay una muy guapa y grande lo que pasa que siguen hasta los pies y eso dejas parado y iba con el 66 ya que suspending pero quieras que no tienden un pelín a caer y vienen tan despacio que al final me toca la arena le he puesto ahora el 88 porque al tener más cuerpo tener más plástico aunque hay aún mucho más lento sea se clava entonces vamos a ver si consigo hacer la pica está grabando no lo estaba grabando vamos a quería suspendido quería el mino suspendido que guapa tío y se lo he movido tío se lo he dejado ahí parado ese es aquello que decía color cobre no? si si que color más guapo tío totalmente suspendido este el mogul dar suspending se clava se queda clavado y se lo he parado da la casualidad que me he quedado sin tarjeta no se si se lo habrá visto y a lo mejor se lo he dejado parado sin exagerar 5 segundos se ha venido lo ha cogido y es cuando lo he clavado 59 60 clavado aquí en el corte no no aquí hasta el pico hace 61 si si mira 60 clavado si si 60 clavado tío 60 clavado tío 60 clavado tío ahí está ahí está una 60 clavada muy guapa bueno guapo que pepino 60 clavado 60 clavado largo de aquí guapo mira color cobre ahí se ve clavado que guapo tío lo hemos conseguido cuesta ha visto tío al suspendido es que se queda clavado y se lo he dejado yo que sé 5 segundos no sé luego lo vemos en el vídeo paradito paradito y ha venido lo ha cogido y ya está 60 tío mira que cuesta encontrar una de 60 y al final esa es la así color cobre que estábamos viendo que guapa creemos que hay una aún más grande por ahí en medio o sea que vamos a intentar hacer una foto venga al lío que pasa tío que pasa tío estoy aquí centruitas a las vaques con que le estás dando que se me pica ahora una que sepas que saldrás en un vídeo de Bocard de TV te estoy hablando con el reloj que sepas que saldrás en un vídeo de Bocard de TV hostia saluda a la peña porque tiene pinta de picarme todo bien para cuando salgamos el rey hostia wow me he aplicado la parada hostia no me lo puedo creer que se me ha enrocado no 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 hostia que pasada que susto me ha dado que susto me ha dado que susto para hasta acá ahora digo digo está tirando está tirando que bicho arraco es una iris espera que se vaya espera que se vaya que está bien clava la llevo la llevo la llevo venga 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 el agua primero tendría que clavar un pez no está que ya se ha soldado no está es lo típico cuando te enroca un pez se suele soltar sigue la burbujas eh yo me voy a meter eh necesito a que me quiten los pantalones jajajajajajaj este tío eh no me ha dado la caña no que me quiten los pantalones vale, pero esperame, no me cuelgues animame, que me estoy quedando en Ayumbo, tío nenas estoy mirando un secreto, no me llamo Germán Sabuco me llamo Germán Sabuco oh tío, que fría ahora soy Sabucoquita hola, tío ¿qué es esto? bajo lo que se enganchan las algas son los triples pero no, la trucha solo solo hay algas se ha soltao no hay premio me cago en todo que fría está el agua se me ha metido en las algas, tío pues nada, no hay premio esta vez pues nada, Santi se ve en la cámara se ve el salto que fría van a pescar un poquito en Ayumbo hasta que se me sequen menos mal que son de estos de deporte de auto sacado mira, mira donde está o sea, ha picado y se me ha metido en las algas pero de cabeza, eh ha saltado y se me ha metido en las algas creo que era una iris eh, Santi la iris esa que a veces corta aquí que no se ha cortado unas cuantas veces que pensamos que nos pilla un tronco se meten en las algas, tío ah, que picada más guapa que picada más guapa que picada más guapa pues nada, chicos pues eso a veces se gana y otras se pierde pero la picada y el susto que me ha dado eso no, no que se me ha hundido en las hojas muertas del fondo como un mero te lo juro estaba metido el señuelo pero hasta adentro y encima, ¿cuándo fue? ayer sacamos una trucha y cuando la soltamos también se metió dentro de las algas hundida desapareció sí son cabrunas, eh se esconden, eh sí, sí, no, no que mira una cosa que he visto ahora que no lo sabía que hacían y ha saltado, eh o sea, que no es que ha saltado y luego se va encuevado vaya susto pero nadie solté una se basó tras vacas sí y cuando la solté hizo exactamente lo mismo pues nada aquí tenemos tenemos truchas meros chicos en este río que lo sepáis pues nada, chicos una vez se gana hasta se pierde perdonad ahí el susto que os he metido porque me ha asustado hasta yo ya he gritado de normal pero ahora o sea ahora me ha salido de de dentro de corazón de dentro de corazón de dentro de corazón chocado con el gran bite no sé si entrar o lanzar de aquí pero creo que vamos a entrar que la zona es grande y se ponen aquí al final se acaban poniendo vamos para dentro mira, mira, mira ahí hay una pucha suspendida ¿la ves? mira la truchilla ¿la ves ahí? la voy a pescar es que los huevos están ahí puestos ahí posicionados ahí eso es barbo, ¿no? eso es carpa carpa también sí bueno, pero veo que lo vas a ver va hostia, mira la truchilla que ha venido la bruta como ladrón tío mira, mira porque se han visto una rama no, no, no hostia, mira, mira hacia los patos no, no nada nada se han pilado estando todos aquí tío se han visto mira como hay una truchilla uuuy chiquitas iuuy uuuy 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 uuy a骯 uuy ya uuyuy uuuy uuyy La trucha. Vamos, papá. Mira cómo sale. Tura y suelta rápida. Una truchita con el CRAMBITE. Que no veas el CRAMBITE, lo que nos está sorprendiendo. Da mucho juego. Ya lo habéis visto, súper despacito venía. Se lo ha traído súper despacito, pero claro, es que se mueve un montón el CRAMBITE hasta bajar revoluciones. Y mira, todo un chiviri. Se ha visto perfecto. Vamos. Pues ya llegó el momento de dejar el vídeo por aquí. Al final la cosa... Hemos salvado los muebles. Hemos pegado las cañas. Que era lo importante. Algunos seguimos los nuevos también. ¿Hay alguno que te haya hecho especial tini o qué? No, la verdad es que el CRAMBITE todos son crema. Vamos. Pues he probado el RIC, el C60. Sí. ¿Cuál más he probado? El poppercito, que tuve persecuciones de truchas. Por los sandía. Obviamente me encanta. Pero da mucho juego ese poppercito. Además se mueve mucho como un paseante. Sí. En combinación con el... Complementación con el PALMS, que te comentaba. Que son muy parecidos. Sí. Pero uno es mucho más tipo popper. El turn pop. Sí. Y ese es más paseante. Con lo cual está guay tener los dos. Así que guay. ¿Cuál más hemos probado? Hemos probado, bueno, el Rafita. Rafael, que ya lo conocías. Ya lo conocíais. Bueno, y este. Este, la verdad que ha sorprendido. El CRAMBITE. El HICORI. Sí. Este... Es un poquito más de profundidad. Tal vez. Sí. Pero hay uno que hunde más. Este, sí. Hay uno que hunde un metro ochenta, creo. Y este son 0,8. O sea, ochenta centímetros. Puedes tener dos según la zona. Sí. O sea, uno u otro. O vadeando o si vas en calle con pato también. Sí. Así que nada, guay. Las sensaciones con el Atlético definitivas brutales. Y... Bueno. Y poquita cosa más, tío. O sea, gracias por venir. Nada. Gracias a vosotros para acogerme por aquí. Sí. Una vez más. Una vez más por uno. Esto ha sido para disfrutar de cositas nuevas. Hombre, yo me parecía venir solo por probar las cañas, la verdad. Sí. Y nada, tío. Y gracias también a vosotros por estar atentos al vídeo. Si os ha gustado, darle like que nos ayuda muchísimo. Y nada, poquita cosa más. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en otro vídeo. Sí, sí. Nos vemos en otro vídeo. Venga, un abrazo. Hasta la próxima.